Música Yo me llamo Laura, ¿cómo te llamas tú? Me llamo Gugo Gugo Soy pintor de calle Ramla ¿Y es bien? ¿Sientes aquí bien el arte en la calle? No, es viernes, sí ¿Es difícil vivir del arte en Barcelona? Sí, 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 más difícil, sí Luego, ¿qué técnica utilizas pintando? El prínico sobre tela Sobre tela, muy bien, muchas gracias A usted, gracias Hola Laura, ¿cómo te gusta? Tomás, ¿qué les sembla la variedad de pinturas que hay aquí en el barrio del Comal? No, está bien Aquí, ¿no? No, no sé si m'agradaria, pero bueno, voy a ir al cine, casi no Y después, a nivel cultural, creo que hay prou museos y prou llocs para visitar Sí, pero no va a ser adaptada para que no estés en la calle Vale, muchas gracias Tomás Sí, gracias Hola, boludo, yo me llamo Laura, ¿cómo te llamas tú? Me llamo Cristian Cristian, sí Muy bien ¿Cómo ves el ámbito multicultural que hay en el barrio del Rabado? Muy guapo, de hecho, estoy muy bien a veces ahí por el Rabado La verdad que es muy buena zona, te conocen mucha gente, de todos lados Allá tomamos una copa, está muy guapo ¿Y crees que hay, en esta zona, suficientes museos y cosas para visitar? Sí, bastantes Sí, hay un montón de museos, tenemos el Museo de Sierra de Barcelona, del Magba, de la Aerótica, de las Áñez, del Museo Marítimo O sea, para aburrirte seguro que no te aburres Pues gracias Cristian, adéu Adiós 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 Adiós